muy buenas a todos bienvenidos a nuestro canal soy Valitor y hoy estamos con el Magic Legends vamos a hacer un mini tutorial del interface para que se entienda cada cosita del interface cada tip cada detalle que tiene interface y también hablaremos de esto del sitio donde estoy ahora que es el reino el reino de uno de la casa de uno o el castillo de uno o la torre de mago de uno o como quiera llamarlo es donde va mejorando cosas para obtener mejores cosas también del juego bueno vamos al lío con él con el interface vale el interface del juego el que tenemos es este lo primero que vamos a ver es el mapa vale en el mapa pues vamos a ver los diversos mapas que hay en el juego cuáles son los mapas que hay en el juego bueno este sería el menú inicial de los mapas vale tenemos Tazem que tiene un mapa donde podemos jugar Desantum que tiene otro mapa Yurrel es la base donde estamos ahora vale nuestra casa Gabony que es otro mapa más del juego es el mapa como de los Negromantes y tal la zona oscura ok y en Dominaria dentro tenemos tres mapas vale Tolaria venalia y sí vale el azul el blanco y él y el rojo creo que son vale cada uno cada mapa va a tener sobre todo nos va a dar cartas de un color determinado o va a tener unas características determinadas tanto para atacar como para defender debilidades etcétera vale que podemos pero la idea es hacer todos los mapas vale porque recuerden y la bill que podemos hacer en el juego es mezclar dos colores podemos tener un solo color o podemos mezclar dos entonces conviene ir probando cartas de otros colores para ir las mezclar además que el juego te lleva a que hagas todas las clases del juego porque vas a tener beneficios cuando llega a nivel 30 cada clase te va a dar una una habilidad especial que sólo da cada clase y cada héroe puede llevar tres entonces si subes tres clases a 30 vas a tener tres habilidades de tres clases diferentes vale bueno eso es otro tema como digo este es el mapa que simplemente sirve para viajar vale para viajar nos vamos a tal sitio seleccionamos y listo vale tenemos que tener abiertos pues ir abriendo todos estos puntos que tenemos que ir descubriendo de viaje por ejemplo en este mapa ya están todos descubiertos ok para poder trasladarnos a donde queramos lo marcamos fast travel viaje rápido y listo bueno ahora vamos a la segunda parte de el interface que es la guía y que es la guía las misiones es donde vamos a ver las misiones tanto del modo historia como las diarias vale aquí vamos a ver que aparece que arriba el nombre de cada una de las zonas que hemos ido visitando visitando no la tenemos que tener a cabo simplemente con haberla visitado una vez trata parece real y ven que aparecen todas benalia gabón si está en todo el área vale están todas aquí entonces ustedes ven que en benalia tengo el acto 1 acto 2 acto 3 todos marcados todos marcados significa que ya hice la parte historia si yo me voy a gabón y veremos que hay un candadito y me falta todavía hacer esto vale si yo me voy a las demás pues veo que las demás de las tengo hechas ok esto además sirve para varias cosas primera nos podemos ir a cualquiera de las misiones que hemos hecho antes la parte las partes finales de las misiones y volverla a repetir simplemente nos apuntamos para hacerla solo o acompañado solo o hacemos más making esto es muy importante aquí elegimos el nivel de dificultad ok podemos ir al nivel hard bueno los últimos niveles entrando yo ya voy entrando a dejar en algunas misiones pero cuesta y aquí vemos los premios que te puedes llevar es muy importante las vulnerabilidades de las criaturas es decir si nosotros entramos en esta marmorra nosotros damos en esta instancia con estos daños o con estos colores vamos a tener más probabilidad de ser exitosos en la misión porque la luz y el verde en nuestro lado hace maldad vale el verde si nos vamos así elegimos una misión no sé si viene por aquí alguna aquí pues de variedades sería el azul y en este caso el blanco y así todas algunas misiones que van apareciendo por ahí algunas que tenemos que bajar para el rojo y el verde y así sucesivamente lo mejor de todo como digo es esto que marcas play misión y te vas a jugar a la misión hace rápidamente más making listo y es muy bueno para viajar a estas misiones y hacerlas rápido otra cosa muy importante de esta parte esto de aquí el punto de información y esto de aquí bueno y este numerito de aquí que significa bueno aquí cada día vais a tener una misión diaria una misión diaria que dice completa completa perdón completa la purga purga de un holi completo estatus 01 porque no la he hecho estas son nuevas de hoy continúa la historia aquí simplemente la misión es continuar la historia y aquí que completa una especial izquierda mis vale una emboscada especial de estas en el shift underworld eso es fácil aquí bueno te va dando las misiones según más cumpliendo misiones vas subiendo este número según subes este número si la dice aquí información te va viendo vas viendo los premios que puedes ir bueno aparte de la del premio que te da por hacer la misión te dice y cuando llegues a nivel 10 que te dan te dice cuando llegues a nivel 20 que te dan y a nivel 100 imagínate nivel 100 vale te van dando pues una equipación o unas cosas incluso una carta aquí bastante interesante vale una carta rara en este caso ahora veremos las cartas una carta bastante interesante con lo cual esta parte de guía es muy interesante para irte a hacer las misiones y hacerlas diarias vale son básicamente las opciones bueno luego vamos a ir al al loadout en el loadout tenemos muchas cosas importantes varias cosas y lo primero que tenemos es el equipo el equipo en este juego hay que tener claro el concepto del equipo no es lo que tú vistes hay un taylor vale un sastre al que tú puedes ir y te puedes poner cualquiera de estos pero de manera cosmética aquí te lo pones no de manera cosmética o sea lo que tú ubiques en la rueda tuya no va a aparecer en tu aspecto sino que si en tus stats vale entonces por ejemplo si yo quiero el casco pues voy viendo todo lo que tengo aquí todos los cascos que a mí me han caído los cascos suelen tener atributos de mejora para un color o a veces para dos cuando tienes un combo por ejemplo que estás usando blanco y rojo pues como yo en este caso pues es bueno buscar blanco y rojo o uno bueno de blanco si es el primordial que por ejemplo que yo estoy usando no en este caso estoy usando el gelmo gel no harvester vale que me da aquí pues robo de vidrio robo de potencia en este caso durante segundos etcétera una serie de cosas y tenéis que ir viendo también la rareza de cada ítem vale porque la rareza es importante esa bien aquí aquí pone un común vale que sería un color azul todo un común sería el segundo nivel el común sería el más básico el gris ok luego tenemos rare que serían los raros que yo creo que aquí no tengo ninguno raro vale rare sería y luego supongo que habrá mejores ítems progresivamente en el juego pero para cuál te pongas aquí tienes que ver el que te interesa más para el como que estás utilizando en este momento y vale y aquí en la largo de la agua bueno a lo largo de la barra vas a ver el peto los guantes las botas y las dos joyas que vamos a llevar otra cosa importante es que yo cada una de estas la puedo gradear o sea la puedo mejorar la puedo hacer crecer pero tenéis que por eso tenéis que elegir bien que vais a gradear porque para ahora dar vais a necesitar un material que viene aquí arriba que es material de un grade o material de mejora vale mejora y éste se gasta en este caso sólo me queda uno bueno aquí pide uno pero yo sólo tener muy poquitos de estos hay que un gradear de una manera muy sencilla y el aeder que se consume para casi todo pues también te lo pide vale entonces si yo por ejemplo este yelmo en este caso es el del harvester que no es común que roba este me ayuda a robar maná en este caso y otras cosas vale y según lo vayamos mejorando iremos desbloqueando las siguientes habilidades ok ah bueno perdón no no es en este caso no lo que podemos hacer es un gradear separadamente vale yo puedo decir voy a hablar de al gradear en la cura que me va entrando toda la cura que tenga el personaje pues mejora tanto en todo el maná mejora en tanto vale esto es el grado vale ahora vamos a grabar algo para que lo veamos yo ahora por ejemplo estoy usando el body común lo que pasa que yo no recomiendo al principio que gasten material de ugradeo en equipo común espérense a tener equipo por lo menos raro o quizás un común que sea muy bueno para poder ugradear por ejemplo aquí yo a ver estos guantes son comunes y estos guantes son poco comunes y me dan utility potency está bastante bien me da maná a activar maná sur y me da regeneración de estos guantes son muy buenos nuestros guantes si merece la pena agradearlos entonces yo podría ir aquí y decir cual buena de estas cual voy a un gradear la utility potency que está bien esto de aquí activaban una oportunidad al 3% bajísima vale vamos a desgravear esto de aquí y ya lo sube vale todavía me queda algún material hemos subido al 5% que sigue siendo abajo pero bueno ahí está vale y vámoslo subiendo vale botas igual y aquí tenemos las joyas igual en el caso de las joyas que yo no las tengo subidas y pues aquí por ejemplo en las joyas las tengo yo estoy usando blanco y rojo pues por ejemplo aquí tengo un boom muy importante de maná vale y aquí tengo bueno esto resistencia realmente al rojo entonces tampoco es que sea especialmente bueno y está otra aquí esa es bueno si voy a ir a zonas donde me atacan con rojo obviamente que sí aquí igual maná esto por ejemplo es muy bueno porque tiene potencia de los hechizos que hago con maná velocidad de recarga y aquí tiene una que no me interesa que es o me interesan ver relativamente que es velocidad perdón resistencia al maná verde no a los ataques pero yo estoy aquí lo puedo subir no podría este de aquí arriba tengo una oportunidad al 21% y es muy bueno bueno este no lo puedo no tengo material para lograr perdón ya no me queda material de verdad a mira es que cada material va por esto no lo sabía yo la acabo de descubrir cada material va por cada parte es decir yo puedo tener materiales para rodear casco que tengo uno vale para peto tengo cuatro por ejemplo ya guardados para el pecho lo que pasa que estoy esperando como que me aparezca un pecho que me guste bastante vale que esté bien porque de momento los que voy viendo no me convence ninguno vale y los que me convencen son comunes y en los comunes no quiero gastar bueno entonces veo que para joyas no tengo yo ahora mismo material de un gradeo entonces para joyas no lo puedo lograr bueno todo esto lo arrastramos y lo pondríamos vale todo esto es en la parte de equipo vamos a la parte artefactos la parte de artefactos hay tres niveles lesser griter y legendario yo leyendo y todavía no tengo ninguno lo puedes ir cambiando aquí los niveles ok y el lesser que son los menores yo tengo estos tres ya de todos estos que tengo aquí obviamente tres que yo he buscado como el ángel este este lo conseguí en mi reino vale en mi base ahora os diré cómo vale esa mejora o ese artefacto lo conseguí en mi reino vale tenéis que ir leyendo igualmente las características de cada uno e igualmente podéis subgradearlos vale aquí el upgradeo funciona la mejora funciona diferente a la equipación aquí te va a tener este costo vale tiene una serie un costo de una serie de materiales materiales que va a ser teniendo farmeando y también podéis obtener en tu reino farmeándolo o creándolo en tu reino que ahora veremos cómo ok y aquí te va viviendo todo lo que gasta pues 2000 de estos se ha gastado bastante vale según va subiendo obviamente van gastando bastante y aquí por ejemplo tengo algunos que los tengo a nivel 9 ok este por ejemplo me ayuda para el rojo y al blanco y de hecho me interesa upgradearlo para que me despierte ya el otro lo gradeamos y ya tenemos tenemos despierto por así decirlo el segundo vale tenemos ya hasta 125 de potencia de hechizos de maná blanco que me venía estupendo vale este es un libro muy interesante y este igual este lo tenemos que desbloquear para que me porque a nivel 10 me desbloquea me desbloquea la segunda opción vale vale ya los tengo todos a nivel 10 y estos pues están bastante ajustados a la build que tengo ya la misma esto es en cambio no aquí he tenido que elegir estos dos de momento pero no son exactamente lo que estoy buscando porque uno me da aquí pone y que bueno este va a sumonear unos esqueletos cuando mi salud está por debajo de una cantidad este viene de black maná o sea que vida le da vida a las criaturas que invocas de imagen negra del color negro y no me interesa realmente en los del medio los del medio yo todavía no tengo algunos que se ajusten a la build que estoy haciendo por ahora pero se podrán ajustar a otras mil que tengo más a ver bueno esto sería entonces los la segunda parte que serían los artefactos la clase la clase pues es la clase que hemos elegido aquí van a ver según vayas a creando otra clase vayas desbloqueando otra clase vale ahora veremos cómo se desbloquea según las vayas desbloqueando pues las vas por las vas a poder utilizar vale y es lo que decía antes cuando llegues a nivel 30 te van a dar unos poderes especiales este tiene nivel 29 al 30 me van a dar el trade que está aquí que todavía no lo tengo vale me lo darán justo justo ahora nivel y aquí tienes las características de base las características base de tu clase porque las cartas al final cada uno puede usar las que quiera pero aquí tienes una serie de características base vale ven aquí esto de aquí vale la potencia que tiene aquí este es el atributo primero y el secundario vale el primero es curar y el segundo pues es el daño que puedes hacer en este caso con la magia blanca con el color blanco vale en level info vamos a ver los beneficios que nos da cada nivel como ven aquí llega hasta nivel 30 donde nos dan el beneficio máximo que es este vale ya cualquiera que tú cubres es una característica de las más potentes que tiene la clase después de nivel 30 ya desbloqueado todas las habilidades propias de la clase pero pueden seguir subiendo y subiendo y subiendo y subiendo de nivel vale en el juego creo que el máximo no me acuerdo ahora si es 200 o 250 al máximo de nivel que tiene el juego vale dentro del loadout teníamos equipo artefactos clase el trade que nos dará una y el deck el deck pues son las cartas que tú tienes y aquí te vienen las cartas que en ese momento estás usando puedes tener aquí diferentes mazos el deck es el mazo de cartas aquí a la izquierda puedes tener el nombre de diferentes mazos de cartas y según va pinchando pues te va saliendo el mazo vale que quieres tener uno por ejemplo en mi caso como soy un de magia blanca de blanco pues blanco con verde uno blanco con verde otro blanco con rojo otro blanco rojo quieres tener uno más orientado a los hechizos otro más orientado a las criaturas pues ahí lo vas a hacer vale lo ideal en este caso es buscar el equilibrio para ahí lo vas a hacer con el mazo bueno lo siguiente que vamos a ver en el interface es la librería la librería es donde nosotros hacemos nuestros mazos de carta vale aquí lo vamos creando los vamos nombrando le ponemos el nombre que queramos y vamos viendo las limitaciones que tiene los puntos que tiene de criaturas aquí este es el punto máximo de criaturas vale por ejemplo cada criatura tiene aquí lo ven aquí abajo donde viene la rareza viene tres points vale está por ejemplo dice un point vale un punto esta pone un punto no esos son los puntos totales que aparecen aquí tú nunca te puedes pasar del punto máximo que es 12 vale yo cojo por ejemplo que a mí me gusta mucho el árbol grandote este de los verdes este el green guarda ese tiene cinco puntos es una bestia parda porque tiene ahora mismo lo tengo a nivel 3 y ya tiene 48 mil de vida 405 de ps es una bestia parda para hacerte la vil digamos de color verde pero son cinco puntos ahora vas a consumir cinco puntos de aquí si yo lo coloco y me paso el deck no vale o sea el mazo no vale vale entonces tenéis que ir combinando las criaturas las tenéis combinando de manera que encajar el 12 ahora yo lo tengo en 11 porque ando probando algunas cositas nuevas que me han llegado estoy probando este de aquí y el phantom prowler que éste lo saqué también del de mi reino es una carta de las cuestiones en el reino ahora veremos cómo y la verdad que me gustó bastante es una carta que me gusta de hecho y vas probando al principio yo recomiendo prueben 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 de todo mezclen vayan ahí a lo loco a lo no me refiero que prueben cosas a que le dan una carta nueva por ejemplo a mí me han dado una carta nueva de este dicho este dicho que también lo tuve en el reino que es azul yo no he combinado todavía no he combinado todavía azul con blanco no lo veo no veo que sea una combinación tan buena vale azul y blanco pero podría para probar el azul en este caso el azul yo creo que combina más con el negromante por ejemplo cuando me haga el negromante o cuando me haga el psíquico que este es el psíquico realmente el color del psíquico pues entonces lo haré de esa manera vale y otra cosa muy importante en la librería en los mazos de carta que nosotros hacemos es esto de aquí y esto de aquí el costo medio ese es el costo medio de las de lo que me va a costar invocar una carta vale cuando yo estoy en el mundo vería que a la no se ve aquí ahora sería en el mundo aquí veo las cartas estas son las cartas que yo tengo vale en estas cartas según voy generando maná pues van saliendo y van rotando el costo de cada carta vale la carta perdón tiene un costo ok que lo ven arriba en el simbolito es el número de ítems que aparecen de color de este tiene costo de 3 este tendría costo de 2 este así los costos es muy importante porque tienes que saber combinar entre unidades que cuesten poco y unidades que cuesten mucho para poder ir sacando hechizos de una manera continua para rotarlos rápido porque si no no lo vas a poder rotar rápido y aquí te va viniendo vale las cartas que tienes de cada costo vale como está configurado tu deck aunque esto de aquí es importante lo mejor es lo mejor es testearlo este es un juego de estar luchando de farmear de darle mucha caña entonces lo mejor que pueden hacer es probarlo y verlo la efectividad de todo esto puede cambiar muchísimo cuando subamos de nivel o sea no es lo mismo el nivel normal que el nivel hard que llaman el nivel duro la digamos esta 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 formación que tengo ya ahora de cartas o de coste puede ser muy buena para nivel normal pero quizás para nivel hard es mejor bajar alguna o subir algo vale eso lo tienes que ir viendo también cada uno y tenéis que ir analizando un poquito cómo va la cosa como veis aquí podéis ir seleccionando las cartas que tenéis de cada tipo valen para irlas viendo esto y aquí también el tipo de cartas por ejemplo cartas solo de criaturas cartas solo de hechizos y cartas solo de encantamientos los encantamientos yo en mi caso tengo poquísimos tengo uno solo de hecho tengo solo un encantamiento una cosa que te quería comentar también una cosita que es importante esa potencia de tú lo dado vale aquí veis que te viene la potencia de todo lado vale representa tu pobre tu poder medio de tu poder máximo que es 256 en este caso vale porque hay y los bonos es que tienes en este caso vale esto es muy importante también y aquí te vienen las dos colores que tienes en el mazo actual y con ese mazo el poder que tiene la cosa también se trata de llegando a más poder pero a veces vas a usar cartas que quieres usar esa primero porque te gusta más que otra y entonces pierdes un poco de poder entonces bueno vamos ahora a la tienda la tienda sexta la que tenemos aquí esto se ha quedado ahí pillado no se va a la tienda bueno la tienda tenemos pues todo lo que venden y todo lo que se vende con la moneda zen zen es la moneda de dinero pero también podéis ver aquí cosas que venden cada 24 horas que son cosas que venden con este este material el la edel es el material con el que se hace todo en el juego vale lo que pasa que pide bastante por ejemplo este spell vale este hechizo es de una bestia si de este tipo de bestia el que aparece aquí es una bestia azul es una bestia de sí bueno pues este bestia pues vale 30.000 y te da un montón de cartas en este caso te dan 600 páginas para que para que tengas la bestia y encima la mejores o en este caso de estar aquí vale valente otra no entonces dependiendo de la clase pues van poniendo cositas que se gastan con aéreo es decir la moneda que se formen se formen el juego la otra es moneda dinero de verdad vale dinero de verdad con el que nosotros podemos comprar el battle pass es el paso de batalla que está aquí el paso de batalla tiene la parte free libre para todo el mundo y la parte premium que es la aquí abajo que vale 10 dólares aproximadamente y vas desbloqueando skins paquetes de todo paquetes de de reliquias fragmentos de reliquias y este por ejemplo este hechizo a mi menú bien este es muy bueno para mí me encanta el celus charge por ejemplo y y skins para los niños vale los niños son las criaturas que nosotros invocamos también tienen skins entonces tú en el pase de batalla puedes ir consiguiendo skins para ti o skins para tus mínimos como esto por ejemplo vale que sería para el paladín ok te prestará un esquino especial y tal y cual vale esto sería en el pase de batalla y aquí tenemos los aceleradores los aceleradores los aceleradores son cosas que pues que tú puedes comprar con dinero vale paquetes especiales que te van a ayudar a ir más rápido en el juego vale así es claro tanto las las pues multiplica por dos en las los premios que te dan después de cada batalla todos estos son aceleradores esta es la parte que podríamos denominar del juego que es un pay to fast vale el que paga el que paga mucho o mete dinero puede ir un poco más rápido pero si tú le metes horas no necesitas realmente hacer clases y packs en clases y packs pues dependiendo de tu clase puedes comprar un grupo de cositas que te venden por un dinero la moneda más o menos equivale esto que es 25 mil yenes equivalía aproximadamente a 25 dólares es caro esto 40 dólares este pack con estos skins que es muy bonito de skin y te lo dan para todas las clases pero joder es un poquito caro vale a mí 25 dólares por estos skins que les diga me parece un poquito caro pero es que es un juego free es un juego free entonces ustedes no gastan nada en el juego pues en un momento dice bueno voy a gastar 25 dólares que es lo que podría costar el juego o menos de lo que podría costar y voy a tenerlos pues ahí está vale y por último otro serie de boots y de servicios que pueden comprar juego esto más o menos si esto es en vez de venir en packs vienen los bus o los aceleradores individualmente vale es esto vale en vez de en packs viene individualmente lo tienen de esa manera y bueno otra cosa que yo quería enseñarles del interface del menú es este otro menú es otro menú aparece con la tecla escape vale vale y es un menú en el que es muy importante que vean esto que pone wallet la cartera en wallet pueden cambiar recuerden que esta moneda o esto este elemento que se llama edel es lo que farmeamos durante el juego y mucho y que sirve para todo veamos que en la tienda sirve para comprar incluso páginas de cartas y sirve para comprar de todo pues también podemos en un momento utilizarlo para cambiarlo por moneda zen es decir por la moneda por el dinero del juego por si queremos obtener cosas que se obtienen con dinero y no queremos usar dinero pues podemos usar farmeo farmeamos mucho y obtenemos vale aquí le damos a la exchange entonces decidimos bueno yo a este precio y pongo 100 y me costaría por ejemplo estoy ofreciendo 5000 por 50 5000 por 50 esto 50 cems bueno por 50 cems está bien si quiero 50 si quiero vamos a poner la 100 100 vale pongo 200 y ya me dice que puedo cambiar 20000 por 100 cem vale recuerde que el 100 1000 1000 de cem es como 10 dólares 1000 cem son 10 dólares 1000 cem entonces 100 cem sería un dólar es decir unos 20000 aedern es un dólar es muy lento es muy lento pero ya es cada uno lo que quiera farmearlo y lo que quiera hacer vale es cada uno lo que quiera hacer vale ese era el menú que quería enseñar que es el menú además de invitar a party a la gente lo de amigos que todavía no está funcionando bien no se vuelvan locos con el tema de amigos que a día de hoy no está funcionando muy bien por eso no lo voy a explicar en este vídeo lo voy a dejar para más adelante eh más cosas que podría explicar este vídeo bueno podría explicar lo del reino o no sé si dejarlo para otro vídeo lo del reino eh que es esta parte de aquí voy a explicar un poquito por encima el reino es tu base y tú tienes que ir eh subiendo la de nivel vale donde aquí viene el identity core identity core vale aquí este es como digamos eh subir el nivel total de la base vale el nivel total de la base yo por ejemplo lo tengo nivel lo puedo subir a nivel 4 lo tengo nivel 3 actualmente vale para subirlo a nivel 4 me dice vale si lo puedes subir te cuesta esto que son 12500 de esta otra de oro esto es oro el oro que se notea y 1500 de cada color 1500 de cada color vale pero antes de querer hacerlo me pide que tengo que tener el mana wild a nivel 3 esto que es esto es bueno porque te va guiando como tienes que ir haciendo crecer tu base el mana wild es uno de los que aparecen aquí tenemos el arcane workshop el arcane workshop que ahora explicaremos para qué es el mana wild y yo tenía que subir este primero que me falta muy poquito para subirlo porque envié 750 de cada uno y con que farme un poquito ya lo tendría vale el mana wild y así te va pidiendo que vayas mejorando cada una de las estructuras vale qué estructuras tengo yo de momento de momento tenemos el mystical style el mystical style es una estructura con la que tú vas a conseguir al principio unas cartas vale si tú vas subiendo de nivel yo no tengo nivel 3 vas desvolpeando una serie de cartas de cada color que están bien aquí es donde yo decía antes que había comprado cartas en mi reino aquí es vale hay algunas que todavía no las tengo compradas porque de momento no las voy a usar que son de las verdes de las azules de las negras como el cabal knight por ejemplo que pinta muy chula esta carta y la vais viendo también vais viendo que las cartas pueden ser comunes raras etcétera y también la vais a ir viendo aquí porque bueno esta carta es tal esta carta es tal pues me interesa no me interesa lo vais viendo el el sitio de este según vayáis subiendo de nivel va va abriendo nuevas opciones vale por qué me viene el core la estructura por ejemplo puedes aquí es donde tú desbloqueas las otras clases del juego vale tú arrancaste es con una clase qué pasa si quieres usar una segunda clase hacerte otro otro muñeco y tal en el juego aquí es donde lo desbloquea vale te cuesta una borrada porque te pide dos mil de cada uno de estos y cincuenta mil de oro para desbloquear una clase pero aquí lo tienen aquí tienen investigación de hechizos que tarda dos días tarda un montón y te va dando pues me va dando una serie de de páginas y tal que voy a necesitar para las cartas o sea digamos que esta parte del reino es para mejorar cartas obtener cartas obtener páginas de cartas y ese tipo de cosas vale ok aquí hay dos cosas una cosa es investigación y otra cosa es investigación de spells hay dos ras qué significa la de las ras que te lo da de manera inmediata aquí tarda dos días tres en dártelo vale porque es una investigación que tarda varios días y esto está hecho también para gente quizás no le meta tantas horas al juego y que dice bueno yo hoy no le voy a meter horas pero voy a dejar esto investigando para cuando yo llegue dentro de los otros días o me vaya a dar una cantidad de material importante vale la de las te lo da de manera inmediata o sea pero claro te cuesta el que te cuesta la moneda de siempre el aether 17500 aether que es una borrada y te va a dar un montón vale de aquí no dice cuánto pero te da un montón de páginas de cartas vale te da un montón de páginas vale esto sería el el mystical stadium en el tu 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 aquí tenemos el manabault vale el manabault eh nos vale para también farmear cosas vale la estructura la tengo a nivel 2 esta es la que tengo que subir a nivel 3 vale y puedo obtener todos estos materiales estos materiales por ejemplo cuestan aquí un orbe del asado por un orbe del asado yo te doy todo este material bueno los orbes del asado tú lo yo ves que tengo aquí uno ok he conseguido uno tú puedes obtener 5 orbes de sábado a la semana dice obtienes de estos 5 a la semana vale 5 a la semana y de momento los puedes cambiar por estos materiales que van a hacer falta para luego producir cosas ok aquí también tengo que le queda 19 horas aquí estoy estoy produciendo todos estos de colores vale todos estos maná manás de diferentes colores vale los puse a producir hace dos días acaba hoy vale bueno acaba mañana prácticamente por la hora que pone al ocho en de mañana disponibles y se sumarán aquí vale y esto es lo mismo pero de manera inmediata vale recuerden lo mismo que pasaba antes o sea esto que me da aquí esto me lo da aquí pero de manera inmediata o sea lo quiero ya lo quiero ya te lo da ya pero mirad lo que te cuesta o sea te cuesta ese aether es mucho aether por conseguir esto que esto se farmea al fin y al cabo vale ahí ya cada uno tiene que tomar la decisión de lo que va a hacer vale luego tenemos la arcane warshop la arcane warshop es para conseguir equipo eh es muy interesante eh para conseguir equipo eh la estructura la tenemos a 3 subíamos a 4 vale eh aquí para desbloquear artefactos legendarios o sea en el momento que yo le de aquí le debería de dar por cierto a partir de aquí o sea esto lo que te da es más ratio bueno aquí te va a desbloquear artefactos legendarios yo no tengo ninguno ¿por qué? porque probablemente no lo he desbloqueado lo voy a desbloquear de hecho me cuesta 5 mil euros es mucho pero bueno tengo que hacerlo necesito artefactos legendarios me he dicho vale y aquí para ir obteniendo también de manera pues le queda un día una hora para que me de estos materiales para hacer eh reliquias y aquí también pues lo puedes obtener de manera inmediata vale esto todo es para equipos reliquias y tal eh segundo paso de nivel también te van apareciendo eh 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 botas eh petos guantes etcétera vale te pueden ir apareciendo equipaciones también que tú las compras cuando las compras ya desaparecen de aquí vale ¿cuáles compré yo? por curiosidad ¿cuáles compré yo? pues yo compré por ejemplo eh a ver yo compré a ver si me acuerdo yo compré las del iniciado pero que eran aquí mmm era un peto por las ropas del iniciado unas que se llaman de iniciado esta el iniciado eh long quad este por ejemplo fue uno de los que yo compré aquí vale ahora mismo pues de hecho no lo estoy usando pero está bastante bueno vale eh es uno de los que yo compré aquí y ven que es común o sea no es tampoco no tiene ningún tipo de rareza vale ese lo compré en el aquí en la arcana de warzone bueno eh volvemos al al a la parte central que es el atericcore en el atericcore nosotros recordábamos que subíamos el nivel de toda la base pero aparte de subir el nivel de toda la base que más nos da que más nos da por cierto en el anterior también podemos hacer investigaciones que incrementan el ratio de que aparezca determinados ítems vale eh aquí eh hay una cosa muy interesante ven que tiene build plants eh islands swamp montañas todo vale ok que vemos en todo momento que es eso eso significa que según tú vayas subiendo de nivel por ejemplo eh estas de aquí que son de color blanco vale las blancas que son las que yo más estoy usando vale me consume este de aquí que es el blanco que sería este de aquí me lo consumiría totalmente vale el que tengo y me incrementaría ven que tiene un nivel que es el 3 hace que yo necesite menos páginas de cartas para subir las cartas vale es decir si yo me voy al al deck para que lo vean bien ven que yo tengo este ángel que me pide para el rango vale este ángel ahora mismo está en rango 3 para el rango 4 me está pidiendo 400 cartas y tengo 391 pero me pide 400 que significa el ir subiendo esto de aquí que va a pedir menos en vez de 400 va a pedir menos para subir cada rango vale para subir cada rango va a pedir menos yo ahora mismo tengo el nivel rojo lo tengo en 3 porque tenía mucho material rojo pero tengo que subirlo del blanco vale entonces van subiendo cada una de ellas esto también es muy importante bueno yo creo que por hoy ya está bien es un pequeño tutorial de todo el interface de... entendiendo muchos conceptos del juego y entendiendo lo que es también la base del juego espero que les haya gustado que disfruten mucho este juego porque la verdad que engancha es un juego que engancha y nada un saludito con mucho cariño chau no 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 hay que le si la si la la el la y la la la